Esto aquí no se ha visto en la vida, mira, hoy... Pero comiendo un manjar. Hoy no me han tenido de comer. Hostia, estamos aquí como supervivientes, esto es como... Mira cómo disfrutan, tío. Hay que cantar los hippies en el parque comiendo macarrillos todo el mundo. Esto es... Y esto gracias a la anfitrión, tío. A nuestro Javier, tío. Nos ha traído todo, tío. No, porque no es en vinagre. No se me olvida a mí, tío. Mira, 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 mira. Aquí hippie hippie que no come nada. Techo. Si vas a morir igual, Gonzalo, vas a morir igual, tío. Si no te vamos a pegar nada. Es bonito este parque, tío. Sí, deportista. Qué bueno. Y se acabó el vídeo. No puede ser esto ya siete minutos. Entonces, por el contrario, ahora tienes Pfizer que es americana. Pero no hagas fotos así de Santa Cruz. Bueno huevos. Esto tú vas, eh. Toda esa gente interesada en la farmacéutica, en las farmacéuticas. Y aquí no te abogaba, Rosa. Vamos a morir todos, da igual. Moriremos todos. No. 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 No, a mi me gustaba el de la nariz, pero tú te lo has jugado. ¿Quieres frigo dedo? ¡A un Drácula! Esto es como un... Es que ni en el juego están así. Pinchándolo helado. Esto es más fuerte todavía. Pura nostalgia, pura nostalgia. Sí, tío, esto es... Polo de un kilo a diez pesetas, tío. Eso es en 1992. Hostia puta, tío. El COVID de las Olimpiadas. Pero el COVID no es de ahora, el COVID de las Olimpiadas. ¿Quién es el COVID, tío? Esto es un capicheo, esto es un capicheo. Esto es una de las Olimpiadas. ¿Compramos drogas? Dame a mi dos pavos y medio. Me llevo tres. Un pavo... ¿Compras cinco pavos a media? Mucha rica, eh, porque... Y no te lo ha dado lata. Yo pavo con dos raras que me llevo y media lata. Y ni lata. No me de la lata. No me de la lata. ¿Qué?